En tu patrimonio, casa o negocio, Coahuila te da seguridad. En la página del Instituto Registral y Catastral de Coahuila, realiza tus trámites de libertad de gravamen en línea, además de muchos otros servicios. Con tu usuario, tienes en orden tu papelería. Puedes seguir el avance y recibir alertas en tiempo real en caso de que haya errores. Entra a la página y regístrate. En tu patrimonio, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es.